Y siguiendo la línea, bueno, video creo que ya número 9, ni idea cuántos van ya de los cantores, veníamos hablando de este riuquartense, ¿no? Marcelo Tomasi. Sí, en realidad Marcelito nació en Buenos Aires a los 5 años, su familia vino a vivir a Riu Cuarto. Es decir que, pero toda su transitoria, todos sus inicios como cantores fueron en Riu. En la ciudad de Riu Cuarto. Después, lo que estábamos diciendo, los lugares que actuaban en Buenos Aires, el señor Tango. Y el señor Tango pasa a ser el cantor, el vocalista de la orquesta del tango de la ciudad de Buenos Aires. Que son 25 músicos, si no son 25, son 24, pero es 25 músicos y él era el cantor solista. Esa orquesta es dirigida por Néstor Marconi, por el... ¿cómo se llama? Me agarró la laguna ahora con el director de la orquesta. Con Juan Carlos Cuachi y Garelo. Ahí está. Y con Esterlau y Garelo. Esa orquesta, con esa orquesta toca muy, canta mucho tiempo, mucho tiempo. Yo lo fui a ver a Buenos Aires un día y yo me puse en la cola para entrar porque es con entrada gratis, era con entrada gratis los jueves al mediodía, a la una. Y entonces había que hacer la cola y entraba todo lo que entraba. Yo estaba en la cola y Marcelo que sale a la vereda y me hace así, y me llevo y me puso en un palco ahí adentro. Bueno, después lo fuimos a comer juntos. Y con Marcelo después entonces, como su madre vive en Río Cuarto todavía, y tiene familiares, ¿sabes? Entonces, periódicamente, cada vez que venía me avisaba. Entonces, si nosotros podíamos, salvábamos alguna cosita como para que no viniera y no lo escucháramos cantar también. Así que bueno, quedó una amistad que va más allá de la diferencia de edad, porque creo que es la mitad de la edad mía. Y más o menos, si decimos que él tiene 41, 42, ¿está justo? Yo me fijo y ya sé de ahí. Y Marcelo, bueno, un día se cansó que Buenos Aires estaba muy duro para eso, porque parecía que el trabajo era siempre para los mismos. Entonces, un día tuvo la oportunidad y se fue a Colombia. Y Colombia debe hacer más de dos años que está radicando allá. Le va muy bien, tiene un salón de espectáculos y allá vive con todo el entorno de un espectáculo de estando. Sí, sí. Las últimas noticias que he tenido de él, que está muy contento y que es muy difícil que vuelva definitivamente. Puede ser que venga acá a visitar su madre. Claro, pero le está yendo muy bien a él, inclusive en la página de ese Tango Medellín, que le digo yo, comparto los videos de esto, o le me gusta, los mira, o sea, que está atento también. Claro. Qué bueno estar atento a lo que pasa acá en la ciudad. Así que si Marcelo está viendo algo de esto, se sabe que tengo un afecto especial por él y que reciba el abrazo mío. Qué grande. Muy bien. ¿Quién más tenemos? Ahora vamos a seguir de Marcelo, Miguel Ángel Velázquez. Miguel Ángel Velázquez. No hay mucho que hablar solamente, como él está radicado casi definitivamente en Río Cuarto, pero tiene un viaje que hizo por toda Centroamérica y cantó en el Teatro Canegy de los Unidos, en Nueva York. Sí, Carmen Gijol. ¿Eh? ¿En el Carmen Gijol? Ahí cantó. Sí, también acompañado con la monqueta grande. ¿Tango Forex, por Núder Ares se llamaba? Sí, sí. Yo tengo idea ahí que lo hubiera preparado para esto, pero Miguel Ángel Velázquez. Bueno, Miguel Ángel Velázquez después de eso volvió acá, trabaja cantando en lugares donde siempre requerido, porque es una de las buenas voces que está radicada acá. Es un cantor que no es solamente tango, hace también el otro, el melódico también, canta todo él. Así que lo tenemos acá y lo otra vez estuvimos en una cena, lo disfrutamos también, porque es un tipo muy importante en lo que se refiere a la voz de esta ciudad. Claro. Bueno, Miguelito, si estás viendo esto también, un abrazo para vos, porque es un amigo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguir. Sigamos con la lista interminable. Acá hay un cantor que no me acuerdo del apellido. Se llama Armando Laborde, pero el nombre verdadero de él lo tengo por ahí, no sé. Armando Laborde, también le pusieron el nombre, el apellido de Laborde. Entonces, cuando lo contrata D'Arienzo, tenía mucha actuación anterior a Laborde, por lo menos no era muy conocido. Cuando lo contrata D'Arienzo, dice, ¿cómo te llamabas? Y le dijo el apellido de otro apellido. Italiano siempre, viste. Italiano. Y entonces le dice, y le dice a D'Arienzo, le dice al chofer. ¿Cómo te llamabas vos? Laborde. Ah, te llamabas Laborde vos también. Le puso el apellido de un chofer. Claro. Era. Y le puso a Armando Laborde. Así que, Armando Laborde cantó con D'Arienzo mucho tiempo, después cantó con Varela, y después fue solista mucho tiempo, así que ha cantado con algunos conjuntos reducidos, esos que hacen en el estilo D'Arienzo, en el mismo tiempo que lo hizo Echagüe también, después de mucho tiempo. Así que Laborde falleció no hace mucho, no me acuerdo la fecha, porque si yo tuviera que todo eso, ya estoy hablando, no nos alcanza todos los programas para decir esto. Armando Laborde, una voz distinta y la voz que le cayó bien a D'Arienzo. Ah, y volvió, volvió con D'Arienzo, después que se fue de Varela volvió con D'Arienzo, ahora me estoy olvidando. Y volvió Echagüe también, que estaba, volvieron los dos. Y entonces los dos, y se le agregó Osvaldo Ramos, y tenía tres cantores. Ramos... No lo habíamos nombrado a Ramos, ¿no? No, no, no lo nombramos porque Ramos prácticamente, en esa orquesta aparece después de mucho tiempo. Ramos se llama Osvaldo de Santis. De Santis. Y creo que falleció hace poco porque el hijo vino a cantar, el hijo vino acá a unos bailes que hicieron los chicos con una orquesta, una orquesta al estilo de D'Arienzo, el hijo de Ramos. ¿La orquesta estuvo a tango, no? No, no, él vino con una orquesta al estilo de D'Arienzo, no recuerdo si eran los helederos del compás o algo así se llamaba, y después vino con las, cantó con los indios, al estilo Tanturi, y ahí fue donde yo tuve la suerte de presentarlos, me pidieron que los presentaran porque yo seguía toda la trayectoria de la orquesta de los indios de Tanturi, entonces cuando yo, me dicen que, entonces yo voy nombrando los cantores que tuvo Tanturi, y después me saco, tengo una foto ahí en el freno mío, abrazado con el hijo de Laborde, de Ramos, de Ramos, que no sé, me acuerdo que nombre tiene, canto con dos orquestas que vinieron acá, dos orquestas distintas, bueno, estábamos hablando de Ramos, ¿verdad? De Ramos, pero no venimos hablando de Laborde, de Laborde, y Laborde, y después vuelve otra vez a la orquesta de D'Arienzo, y después vuelve a ser solista, porque D'Arienzo se muere, claro, y hasta los últimos tiempos, después cantaron las cantinas, lo he visto cantar en una canta de Ramos, sí, armando la voz, una voz distinta para la orquesta de D'Arienzo venía bien, porque estaba, Laborde de Chavo, que tenía una forma de ser, y Laborde de Laborde, la otra, así que eso, a D'Arienzo le servía como para tener los dos estilos, claro, muy bien, Laborde, que era por, no era ni siquiera por la localidad Laborde, sino por el chofer, pero el chofer no, si era de Buenos Aires, era por Tén, claro, este, ahora tenemos Ángel Cárdenas, Ángel Cárdenas, ahí sí, este, ahí sí que no me puedo acordar el nombre, nacido en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, un tipo que se dedicó a la música criolla, generalmente, este, acompañado por guitarras, ¿en qué año, más o menos, aproximado? Mira, yo te digo, en el, en qué año él aparece en la orquesta de Aníbal Troika, cuando está Goyeneche, está Goyeneche y Ángel Cárdenas, ¿de dónde lo sacó Ángel Cárdenas? No se sabe, parece que, este, Troilo tenía el vetejón de hacer algo con cantores medio criollos, entonces, este, por ahí lo encuentra a Cárdenas, ¿cómo se llamaba? El apellido, Bróttoli, Bóttoli, algo así se llamaba, este, Cárdenas, este, no me puedo acordar, porque, este, acá, este, no, no, no quiero echar mano, pero te tengo que dejar esperando, claro, bueno, Ángel, Róttoli, algo así, bueno, no, no es muy lejos de ese amigo, vive, no, murió hace poco, hace poco, en Estados Unidos, se fue y se radicó allá, murió hace poco, acá con Troilo hizo muchos temas, y algunos temas, esas milongas, ni más ni menos, esas milongas, que, que, donde se, era la voz así, esa voz tipo gaucho, ¿me hacen? Sí, 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 y bueno, y tienen algunas, este, tienen, este, Malevo, te llaman Malevo, ese tango, lo tiene grabado con Troilo, muy bien grabado, este, graba, graba la calicita a dúo con Goyenechi, sí, este, graba, este, algunos temas también más con Goyenechi, y tiene, este, en general un repertorio, este, que Risa, otro tango que él también lo grababa con Troilo, tiene una buena actuación con Troilo, y bueno, y después, este, se dedica, al sol, se hace solista, y se radica en Estados Unidos, viaja, y va y viene, va y viene, y creo que está allá, no, estuvo allá hasta hace poco que falleció, me corrijo porque te dije, me comentó, no me acuerdo quién me comentó, no sabés que murió Cárdenas, me dijo, así que, no sé, por los, la orquesta de Troilo está en el año 56, 57, más o menos, la orquesta de Troilo, y ya tenía su tiempo, era un cantor de 25 años por lo menos, este, y así que saquemos la cuenta, que tenía, este, 40 años más, y si, 70, 70, 80 años, tranquila, Ángel Cárdenas, vamos a ver cómo se llama, este, Ángel Cárdenas, hay otro cantor, este es Alberto Gómez, tiene un apellido italiano, también, y se pone Alberto Gómez, nació en, este, acá en la provincia de Buenos Aires, en, como es que se llama, en Loma de Zamora, ajá, un cantor que tuvo mucho éxito, este, en su momento, la voz alta, y este, al estilo de, parecido, a la voz, pero con un registro más alto que el, que el príncipe, que el príncipe cubano, el príncipe cubano era un autor, el, 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 como se llama, el príncipe azul, el príncipe azul, este, un cantor de mucha, de, de, de mucha actuación, grabó mucho estango de, de Dicépolo, era amigo de Dicépolo. Al príncipe azul acá no lo nombramos, lo nombramos cuando hicimos ese acuerdo de las anécdotas. Bueno, porque no tengo la trayectoria del príncipe azul, solamente aparece en ese momento. Con esa anécdota del hueso de pollo. Claro, era uno, uno, de los tantos cantores que había, pero era uno que resaltaba dentro de la gente y sobre todo entre las mujeres porque tenía su buen aspecto como cantaba o no cantaba mal todo eso se daba y el tipo por eso lo eligieron, pero al mismo tiempo las mujeres se acuerdan de él como en aquel tiempo como el tipo de buena presencia y este Alberto Gómez un tipo muy afecto a las carreras de caballo siempre estaba, y hizo la milonga Peinacanas, es de su autoría donde nombra caballos o sea que como está muy asociado el tango también a las carreras de caballo a los burreros que le dicen claro, porque generalmente cuando festejaban algún triunfo de algún caballo se juntaban en un estudio y hacían un asado y le había guitarras y como hacían en Buenos Aires un poco de folclore pero también hacían tango y bueno sobre todo porque todo esto viene de muchos años atrás entonces ¿quién va a ir a tocar rock en un estudio? ¿no? que es un poco difícil así que eso Alberto Gómez y Alberto Gómez es el de la milonga Peinacanas un cantor que tuvo su renombre quedó pelado al final era un problema igual que yo cantaba con un sombrero ¿ah sí? sí porque era pelado pero siguió cantando no fue como quien fue el que abandonó la carrera abandonó la carrera cuando yo lo conocí pelado ya lo cantaba él ya tenía Susano así que es un tempo este es un cantor de la época del 30 y ya murió por supuesto pero ya yo lo conocí en el año 59 y ya estaba pelado así que ya un montón de años Alberto Gómez bueno acá seguimos ¿a quién tenemos? bueno teníamos por ahí a Roberto Quiroga Quiroga era un cantor rosarino también que llegó a Buenos Aires y se logró una pequeña fama por la forma de cantar un poco agardelada ¿cierto? pero tuvo la suerte que de cantar unos tangos algunos tangos con la orquesta de Julio de Caro que era la superorquesta esa con Julio de Caro en grabaciones ya cuando Julio de Caro ya tenía competición pero ya era un tipo respetador porque había sido el que la orquesta en la cual se orientaban muchas orquestas que estaban acá y era que tenía la frase que el tango también era música ¿no? eso decía De Caro sí De Caro el verdadero creador el verdadero creador del tango del tango Romanza que es uno de los tangos que se ponga a hacer un video únicamente de De Caro más adelante ¿sabes? y hemos hecho los medios lo hemos nombrado en las orquestas como que siempre lo fuimos citando así pero hicimos medio video con él cuando hablamos del hermano y que el padre no lo dejaba estudiar no quería un instrumento que tocara si se cambiaron el instrumento no queda mucho pero bueno Roberto Quiroga entonces está con la orquesta de Rosario llega a Buenos Aires y entonces canta con De Caro después canta un poquito lo presentaban en esos programas centrales de Federal que eran donde iban generalmente los tipos que estaban en el candelero en esos momentos y bueno después desaparece y sale del espectro ya cuando yo empecé a ver las orquestas ya no existía más Roberto Quiroga solamente había algunos que lo habían conocido y nada más pero tuvo su éxito porque para cantar en ese programa Federal donde en mucho tiempo estuvo Alberto Castillo para cantar en ese en ese programa de Federal había que tener algún renombre así que bueno pero no le duró mucho el canto con De Caro y algunos tiempos estuvo así que posiblemente haya dejado de cantar y algún tango exitoso así que se acuerde La Cieguita cantaba La Cieguita un tango que después lo grabó hay unas grabaciones de La Cieguita es un tango español es de origen español los autores son españoles no me acuerdo bien pero sí que decía que yo yo tengo una hijita que también era La Cieguita y no podía jugar la cosa así es muy cómico no cómico no trágico hay una serie de tangos que a mí pero ese tango lo cantaba él y a la gente le gusta el negro Vidal también lo cantó La Cieguita aquí no más tenemos otro ahora seguimos con este bueno Mario Corrales o Mario Pomar era era el mismo han figurado con los dos apellidos Mario Corrales no Mario Corrales fue cantor de Maderna yo tuve la ocasión de verlo y ya tenía poco pelo en aquel tiempo este cantor de Maderna y tengo muchas grabaciones de Mario Corrales como cantor de Maderna en la orquesta del año 48 lo que es y este y después del tiempo Maderna muere porque murió muy joven y cuando Disardi se le van los músicos y tiene que armar la orquesta de nueva de nuevo lo trae a Mario Corrales pero con el nombre de Mario Pomar Pomar grabó mucho cantaba muy bien en las dos orquestas cantó muy bien grabó mucho grabó mucho con Disardi todo lo que había grabado con Durán con Rufino anteriormente Disardi lo grababa con la mayoría con Mario Pomar después de Disardi ya no sabemos más nada de Mario Pomar porque así son los medios así se olvidan de muchos cantores que es una pena es una pena pero son tantos este es Mario Corrales y Mario Pomar y paralelamente a la llegada de Mario Pomar a la orquesta de Disardi llega Oscar Serpa que por ahí tiene un nombre italiano pero no lo recuerdo Oscar Serpa había cantado con Fresedo había cantado con otras orquestas un tipo una voz una voz barítono un registro altísimo tenía también barítono alto y graba muchos tangos con la orquesta de Disardi juntamente con Pomar la novia del mar los éxitos que tenía él este como se llama este otro tango que tus palabras y la noche son tangos que esos no los había hecho Disardi este y en cambio lo que hacía ser Pomar eran ya tangos la mayoría que ya los había hecho con otra Salvo Tormenta que no lo había hecho con otra orquesta lo hace con Pomar con otros cantores de Disardi lo hace con Pomar bueno así que esos son los tres cantores que pasaron por Disardi aparte de los que nombramos antes bueno acá tengo a Abadeo Mandarino Abadeo Mandarino lo habíamos nombrado Mandarino si porque cantó con orquesta de lo nombramos por la orquesta de Busson claro pero no es por eso bueno Abadeo Mandarino cantó con la orquesta de Busson y después tiene media actuación con Troino Tecolá que cantó medio a dúo con Fiorentino y bueno después Mandarino estuvo cantando como sonista estuvo un tiempo en Mar del Plata y ahí es donde la última noticia que tenemos estuvo en Mar del Plata donde casualmente este amigo como se llama Lefse tenía contacto con él se trataba mucho porque como él estaba cerca del ambiente artístico ahí también la Mandarino lo recuerda mucho que dice que estaba pelado eso es lo que se acuerda de él y que tenía un quincho un quincho y que dio un violinista que había le sacó el quincho con el violín con el arco cantando si no podían hacer esos chistes pero en vivo o en un ensangro habrá sido no en un salón ah entonces si había tiempo que hacían esos chistes claro yo solamente pie solo así que bueno Mandarino y se sumó una anécdota más el arco del violín en vez de clavarlo en el gorrión se lo puso en el quincho de Mandarino pero esa historia me la contaron así que yo no tengo seguridad sobre sus artes si si este quien más tenemos este francisco llanos francisco llanos local también no si si local francisco llanos se llama este germán como se llama gogiano gogiano ese es el apellido de francisco llanos gogiano que de acá con mucho en forma local en muchos lugares ha concurrido a la falda iba con otro grupo de cantores allá y acá era siempre el preferido porque era el que cantaba mejor hasta que un día consigue ir a a Buenos Aires y en Buenos Aires lo contratan para ir a cantar a Francia y para cantar a Francia ya estuvo un tiempo en Francia después volvió estuvo mucho tiempo en este lugar que era Caño 14 cantaba ahí ¿sigue estando Caño 14? Caño 14 después lo compró otra gente y después desapareció Caño 14 era soporte soporte sabés lo que es que empieza él era soporte y había una cancionista que era soporta María Graña María Graña los dos eran soporte de yo le digo yo no le digo a él era soporte yo te veía siempre allá en el Caño 14 eso de las 10 y media de la noche claro ¿y en qué año habrá sido eso Miguel? yo te estoy hablando del año 78 80 80 80 el año 14 yo se cuando lo vendieron los dueños del Caño 14 era de todo Estampone Atilio Estampone perdón Atilio Estampone Fiasci que era un comerciante y había el jugador de San Lorenzo Rinaldo Martino también era uno de los dueños que andaba con un bastón en aquel tiempo Rinaldo Martino el dueño del Caño 14 ahí estuvo él después bueno después empezó a actuar mucho tiempo después empezó a actuar en fotonovelas no si fotonovelas no en telenovelas en telenovelas entonces nosotros le perdimos un rastro le perdimos el rastro y después vuelve a Río Cuarto así que da tanto si porque tiene acá tiene el hermano claro vive acá no sé que queda de los padres la madre no sé si falleció no quiero aventurar porque a lo mejor no es así claro pero él viene de vez en cuando viene a Río Cuarto a veces hace alguna entradita canta en algún lugar estaba contratado para no sé qué día acá en un lugar de Río Cuarto no me puedo acordar bueno este muchacho después dejó de hacer las telenovelas creo que después siguió viviendo un poco de sus había creo que había utilizado muy bien el dinero que había ganado y entonces no tenía premios económicos y de vez en cuando actúa en Buenos Aires también en algunos locales de Buenos Aires actúa de vez en cuando así que lo que pasa es que acá por ejemplo los diarios que leemos sacando le traen toda la cartelera se está cantando en algún lugar y uno no sabe pasa eso así que uno de los cantores más importantes de los últimos tiempos ha salido de Río Cuarto de Río Cuarto como conjunto con Marcelo Tomasi claro él y Marcelo Tomasi el que vos decís el anterior vos me hablabas de Velázquez no Roberto Ayala no Roberto Ayala ya lo vamos a nombrar en un rato Fernando Díaz Fernando Díaz Fernando Díaz lo tengo para pasar adelante pero de todas maneras no hay mucho que decir solamente se puede decir Fernando Díaz que aparentemente había nacido en Río Cuarto se fue a a Buenos Aires y era cantor con un dúo folclórico y está haciendo hace un montón de temas así hasta que la arqueta de Francisco lo muto lo muto lo 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 contrata y se lo lleva todo lo que sabemos es eso debe haber vuelto a Córdoba después porque hay un nieto de él que está actuando que tiene Córdoba un programa de tango así que posiblemente debe haber vuelto a la provincia habrá cantado en Córdoba no se tienen muchos datos pero lo que tiene a su favor es que fue el primer cantor de tangos porque hizo tangos de Río Cuarto ah fue el primero él él fue el primero conocido claro en qué década más o menos recibe y bueno si cantó con los butos ha cantado en la década del 30 ah o sea mucha diferencia con los digamos los actuales conocidos claro por eso lo nombramos porque es el primero claro estos otros vienen después el mayor de estos dos que vienen porque Ayala si bien no nació acá pero está emparentado con gente de acá Roberto Ayala que yo tuve la suerte de acompañarlo claro está emparentado junto a Carlos Di Santo claro Ayala canta en algunos lugares y cuando muere Sosa él canta un tiempo con Leopoldo Federico y Leopoldo Federico después se va y prefiere cantar en esos lugares donde puede cantar cuatro temas acá se va al otro boliche eso se utiliza mucho en Buenos Aires a veces a veces van cuatro cantores de un mismo auto el que tiene auto lo llevas todo ah si y dice que realmente hacen eso claro cuando no tienen auto bueno él estaba haciendo eso acá vino contratado vino dos o tres veces yo ya lo veía negro si así que bueno este eso es lo que podemos de Roberto Ayala de Roberto Ayala claro yo no tenía para más abajo pero ya que contaba y yo tuve la suerte de acompañarlo acá esa vez que le contaba que bueno tocamos en el teatro también ahí en la peña donde estuvimos ahora o sea en el Club Maipú y en la cárcel fue una experiencia él porque él quería ir a tocar en la cárcel quería o no sé vos otro tipo ah también sí otro cantante que dijo si vamos a tocar en la cárcel y bueno fue una experiencia rara tocar en la cárcel le digo o sea porque no sé porque los tipos lo reciben bien si si no es cierto no la pasamos hermoso si yo me acuerdo que una persona que fue ahí en ese que es que lo trajo si y después esa persona nos dejamos de ver por mucho tiempo no sabíamos dónde estaba si si pero bueno Ayala se portó muy bien ese después ahí cerramos entonces este video con Ayala con Ayala y bueno entonces de él podemos decir que sigue actuando que está en la cárcelera en Buenos Aires y que tiene menos pelo que antes pero que es un tipo que abarca casi todo la escala de tonos para cantar claro tiene problemas en el tono puede cantar en tango varios tonos así que bueno hasta ahí llegamos con Ayala y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo